Así fue la agresión que sufrieron un ciudadano italiano y su esposa durante una confusa pelea en la avenida Francisco de Sela en el distrito de Lince. Observen como Luigi Tarricone intenta hacerle frente a dos sujetos que discutían con su mujer. El intercambio de palabras continúa y de un momento a otro un tercer individuo llega a bordo de una moto y con casco en mano comienza a lanzar golpes a diestra y siniestra, desatándose un brutal enfrentamiento que termina con un certero golpe contra Lourdes Armida Lagos Porras. Todo inició un par de cuadras más atrás, cuando la pareja de esposos iba a bordo de su vehículo para recoger a su hijo y dirigirse a su restaurante. En un cruce de calles, el ciudadano italiano comienza a discutir con otro conductor y su acompañante debido a que ambos se cerraron el paso. Al bajarse de los vehículos, el otro chofer escupe a Lourdes Lagos, desatando la molestia de Tarricone. Ante esto, ella enciende el auto y avanza un par de cuadras para esperar a su esposo, quien camina hasta el cruce de las calles Francisco de Sela y León Velarde, discutiendo en todo momento con los otros sujetos. Y bajo del carro y también él baja y también nos confrontamos, pero él también tenía un fierro, yo tenía una llave. Y después mi esposa se va con el carro y él me sigue, me sigue, me sigue hasta donde ha sucedido lo que ha sucedido que se ve en la cámara. Que han llegado, como que han llamado ellos, ¿no? Del otro han llamado, han venido en moto. Y ahí es donde a mi esposo lo han comenzado a atacar, después a mí me han atacado. Durante el enfrentamiento, otros dos jóvenes que pasaban por el lugar, saltan en defensa de Luigi Tarricone y logran ahuyentar a los agresores. Uno de ellos se va con su moto, mientras que el otro es agredido por los muchachos. Inmediatamente el ciudadano italiano atiende a su esposa, quien quedó tendida en el suelo. La policía logró identificar a uno de los agresores como Javier Luna Odar, de 34 años de edad. Intentamos ubicarlo en la dirección que aparece en su DNI, sin embargo, no se encontraba en el lugar. La comisaría del INSEE continuará con las investigaciones de este confuso caso.